Nunca es tarde para retomar el deporte o comenzar a realizar actividad física constante. Pero sin duda que lo más sano es instaurar el hábito desde la infancia. En Chile, solo uno de cada cinco niños entre 9 y 11 años es físicamente activo. Si yo estoy en un mundo de estrés, lo lógico es que tengo que buscar gratificación. Porque si no caigo en depresión. Y una forma fácil de gratificarse es la comida. Sobre todo cuando es altamente palatable. Entonces no nos debe extrañar. Lo que pasa es que uno tiene que cambiar esa adicción por otra. Y lo ideal es cambiarla por el ejercicio, que solo tiene efectos beneficiosos. Realizar actividad física también mejora el rendimiento escolar. El ejercicio permite que uno cambie mucho más rápido todas las neuronas que van muriendo. Permite una mayor arborización dendrítica, o sea, una mayor conexión. Permite que los estímulos pasen más rápido. Disminuye las hormonas del estrés. O sea, tiene una serie de efectos positivos. El ser humano que ha estado desde temprano haciendo ejercicio físico. Y que tiene una buena condición física en general. Es un adulto que tiene una mejor expectativa de vida. Tiene más años de vida saludable. Tiene una mejor función cognitiva. Tiene menos estrés. O sea, tiene solo efectos positivos.